Yo, en primer lugar, agradecer a la organización, a la Universidad, a CEPIMAS, la invitación a AENOR para participar en esta jornada. Sobre temas relacionados con seguridad vial, yo supongo que muchos de los que estáis por aquí, si no la mayoría, habrá oído hablar de AENOR. AENOR, como decía el presentador, es la Asociación Española de Normalización y Certificación. Y cuando, no sé, cuando Julio hablaba al principio que venía pensando cómo iba a comenzar su presentación, pues, durante el tiempo que él ha estado exponiendo, también quería comentar yo un poco, para que os situéis, porque veo por aquí también muchas caras de gente muy joven, casi todas, el tema de la normalización. AENOR es el organismo donde en el seno de AENOR se elaboran las normas. A nivel nacional hay un catálogo de más de 30.000 normas. La norma que yo le voy a presentar hoy aquí es una norma sobre sistemas de gestión, una norma que, además, da la casualidad porque el otro día estuve en otra sesión parecida y cuando miraba las fechas era prácticamente hace un año, cuando la presentábamos en las oficinas de AENOR, la ISO 39001. Únicamente un ejemplo para que vean el tema de la normalización y el efecto que tiene en todo. La normalización está presente en todas las áreas de nuestra vida. Pensar, por ejemplo, una tarjeta de crédito, una tarjeta bancaria, si no estuviera normalizado, daros cuenta la cantidad de tamaños que habría o la cantidad de tipos de cajeros que tendría que haber en el mundo. Eso es la normalización. El mismo idioma que se habla en todo el mundo en los temas relacionados con cualquier tema. Seguridad vial, vehículos, temas aeroespaciales, medioambiente, calidad, temas que están presentes en todas las organizaciones. Como comentaba anteriormente, es julio. Nos encontramos dentro de lo que es el decenio de acción para la seguridad vial 2011-2020. Es un decenio importante a nivel mundial, donde se está haciendo un gran esfuerzo para reducir, sobre todo, los accidentes de carretera, los accidentes de tránsito. Ahí tienen algunos datos de la Organización Mundial de la Salud. Supongo que todos los conocen. Saben que prácticamente 1,3 millones de personas fallecen en accidentes de tráfico. Pero dense cuenta, por ejemplo, el dato de que entre 15 y 29 años es la primera causa de muerte entre jóvenes, que es un tema muy relevante. Incluso dicho informe habla de que, si seguimos en la misma línea, prácticamente para el año 2030 los accidentes viales serán la quinta causa de muerte. Estos son los datos que encontramos a nivel mundial, a nivel global. Sin embargo, y pese a que el fin de semana pasado ha sido un fin de semana horrible, a nivel nacional sí que se están haciendo muchos esfuerzos por todos los implicados en seguridad vial. Y todo tiene que ver en seguridad vial. La DGT publicaba en 2013 que llegábamos a un mínimo histórico en cuanto a los fallecimientos en carreteras. Mientras ocurría todo esto, y en el año 2012 aparece publicada esta norma. Es una norma que se publica a nivel mundial. Deben tener en cuenta que las normas es el lenguaje que utilizan las organizaciones, administraciones y todos los implicados en determinados campos a nivel mundial. Lo mismo que les voy a contar hoy aquí sería lo mismo que contaría en otro país o en otro sitio o en otro ámbito, dependiendo del contexto de las organizaciones que trabajan en seguridad vial. ISO 39.001 es una norma que aparece publicada en el año 2012. Ya digo que es una norma elaborada en el seno de ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, que su objetivo es el que viene aquí. Hay herramientas para reducir y eliminar el riesgo de muerte y accidentes graves. El objetivo de la norma es ese, y ese es el objetivo con el que deben trabajar las organizaciones. Y ya veréis el amplio campo de aplicación que tiene la norma, pero ese es el objetivo que persigue dicha norma. Hablaba Julio anteriormente de determinados planes de la DGT o el plan de Naciones Unidas respecto a lo que es el plan del decenio para la acción de la seguridad vial. Dicho plan también hacía referencia y hace referencia a la publicación de la norma. Quiero resaltar con esto que la norma, antes de publicarse como norma ISO, ya había organismos como podrían ser Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, Dirección General de Tráfico, que ya la incluían como referencia, sin saber el contenido, para que vean ustedes las expectativas que levantaba esta norma desde el punto de vista de los resultados que podía tener o el impacto que podía tener en la seguridad vial. Incluso, pues aquí ya veían que dentro de las actividades y dentro de los pilares básicos de Naciones Unidas, pues el pilar sobre gestión de la seguridad vial hablaba de iniciativas como la 39.001. Esto también es un tema muy relevante y que llama la atención, que desde el diario oficial de la Unión Europea hacía referencia a dicha norma, igual antes de publicarse, incluso aquí llegaban a decir que se debería obligar a todos los signatarios de la Carta Europea a evaluar su sistema contra la nueva norma ISO 39.001. La norma, pues prácticamente antes comentaba que se publicó aquí a nivel nacional como norma UNE, una norma española, pues en abril del año 2012. Desde entonces, pues no sé, hablaba antes con un compañero de Fundación MAFRE, me decía, ¿vienes a contar lo de la norma? Pues no sé, desde el año pasado lo habré contado en 40 foros distintos, con Administraciones públicas, Administraciones privadas, Dirección General de Tráfico, gobiernos, organizaciones como Fundación MAFRE, organizaciones que ya se han certificado, radio, prensa, el programa Ponle Freno, incluso a nivel internacional. El desarrollo que está teniendo es increíble, les podía contar miles de experiencias de países, de gobierno que se están implicando en el tema de la ISO 39.001, países que he tenido yo personalmente la suerte de visitar, como Perú, Chile, Portugal, pues esta misma semana organizaba, en algunas jornadas también organiza en Chile, pues no sé, multitud de eventos relacionados con la ISO 39.001. Al final os pondré algunos datos de lo que van consiguiendo las empresas y realmente al final las normas a priori son todas buenas, pero realmente lo importante es tener datos que te vayan poniendo de manifiesto, oye, pues esta empresa que lo ha implantado, pues realmente los resultados que va obteniendo y para lo que le está valiendo es para esto y esos datos pues ya van apareciendo, ¿de acuerdo? Como decía anteriormente, la norma se publica en el 2012 como una norma ISO, en octubre del 2012. El título de la norma es Sistema de Gestión de la Seguridad Vial, Requisitos y Recomendaciones de Buenas Prácticas. Deciros que esta norma a nivel nacional se ha elaborado y se ha adaptado a las características de nuestra legislación y de nuestro país dentro del Comité 199. Que sepan ustedes que las normas se elaboran en los comités de AENOR, no que el personal de AENOR sea el que elabore las normas. En la elaboración de esta norma, pues se ha implicado, aparte de muchísimas organizaciones, pues principalmente y directamente la Dirección General de Tráfico, porque es la presidencia, es el organismo que lleva la presidencia y vicepresidencia de lo que es el Comité 199. También en la secretaría está la Asociación Española de Carreteras o multitud de administraciones públicas y privadas que trabajan en este comité. Entonces, luego la siguiente persona que hablará de DGT me parece que va a hablar de normalización y de cuestiones relacionadas, muchas con temas de normas. Yo la semana pasada pues estaba en la DGT haciendo unos trabajos y cuando hablaba por equipamientos y temas de tecnología, pues me decía que la DGT a través de la normalización es también como ellos van incorporando determinados requisitos y determinadas cuestiones para que los equipos y productos que se utilizan estén con unas determinadas características. También un tema importante, en la elaboración de la norma han participado el 20% de los países del mundo. Ahí tienen 22 países miembros, que son los organismos de normalización. En España pues AENOR el organismo designado para la normalización, 15 países observadores y 12 organismos de enlace. Organismos importantes como pueden ser desde Naciones Unidas, desde la Organización Mundial de la Salud, organismos como puede ser el ETSC. Ya digo que la elaboración de la norma ha tenido un amplio desarrollo, una amplia implicación por todos los organismos que tienen un papel importante en los temas relacionados con la seguridad vial y así ha nacido esta norma. Y esa es la expectativa y, sobre todo, más que expectativa, el enfoque que todo este tipo de organización le han dado. ¿De acuerdo? El sistema vial. Pues prácticamente todos conocen el sistema vial. El sistema vial es un sistema súper complejo. Antes hablaba Julio del vehículo, pero también influyen otras cuestiones como pueden ser factores humanos, legislación, peatones, partes interesadas, temas legales. Realmente el sistema vial es un sistema complejo, muy complejo. Y ahí realmente es donde la norma ayuda, ayuda a poner orden en todo este sistema. Dense cuenta que hay países, como dice ahí, que únicamente el 7% de la población mundial tiene alguna legislación relacionada con seguridad vial, donde no hay nada. Donde realmente el idioma que se va a utilizar es la norma. Realmente cuando nosotros vamos a otros países y hablamos de la norma o hablamos de la ISO 39.001, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Y ahí realmente es donde la norma va a ayudar. ¿De acuerdo? Algunos conceptos sobre la norma, para que vean un poco sobre qué va. La norma identifica elementos de buenas prácticas. La norma aplica a todo tipo de organizaciones. Luego, en una próxima transparencia podrán ver el amplio alcance de la norma y a quién aplica. La norma es una norma que se centra en la organización. Se centra, como decía Julio anteriormente, en el sistema seguro, en el cero accidente. Es una norma que, como cualquier sistema de gestión, está enfocada a la mejora continua, a los resultados, a los objetivos y a las metas. Como decía anteriormente, es una herramienta que trata de reducir y eliminar los accidentes de tráfico. Esta es una norma, para los que estén acostumbrados a trabajar con otras normas de sistemas de gestión, tipo ISO 9.000, 14.000, que no busca tanto la uniformidad de la documentación, sino que es una norma 100% operativa, que lo que trata es de la operativa de aquello que tiene que ver y tiene algún impacto en la seguridad vial. También un tema importante, y por el foro donde nos movemos, deciros que esta norma no es una norma, como dice ahí, que especifique requisitos técnicos. Ahí nos van a decir si un quita miedo, si un vehículo debe tener determinadas características. La norma no lo puede contener, pensar que si una norma tuviera requisitos técnicos, una norma de este calado, pensar a nivel mundial la cantidad de información que debería incorporar y la de veces que habría que estar actualizando la norma. ¿De acuerdo? Esos son algunos conceptos de la norma. Identifica elementos de buenas prácticas, está centrada en la eliminación y reducción de accidentes, el enfoque es hacia la mejora continua, a los resultados y a los objetivos en seguridad vial. La norma, para el que no la conozca, esa es la portada de la norma. La norma UNEISO 39.001, ahí tienen el título, la correspondencia, las observaciones y antecedentes. Esa es la portada. Y los requisitos que incluye la norma son los que tienen ahí, a mi derecha. Tiene una introducción, objeto y campo de aplicación, normas para consultas, términos y definiciones. Y ahora, de los apartados 4 al 10, es realmente lo que las organizaciones deciden implementar, que ahora lo veremos, o evaluar externamente. El contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora. Esta norma, a diferencia de otras normas, trae un anexo muy importante. Esta norma tiene 45 páginas. Un anexo donde vienen las evidencias de las mayores evidencias de temas que tienen que ir relacionados con los accidentes de tráfico. Explica con ejemplos claramente qué acciones pueden llevar a cabo las organizaciones para reducir su impacto en la seguridad vial. Incluye un anexo B, que incluye trabajos internacionales relacionados con la seguridad vial. Y un anexo en el que hay una correspondencia con otras normas, tipo ISO 9001, tipo 14001, u otras normas de sistemas de gestión. Un tema importante. Y para los que estéis acostumbrados a trabajar con los sistemas de gestión, lo que veréis es que la norma ya incluye una nueva estructura. Esta norma ya incluye la nueva estructura, que se llama estructura de alto nivel, que van a incluir todas las normas tipo ISO 9000 o tipo ISO 14001. ¿De acuerdo? Tema importante y un poco para introducirnos en la norma. La norma, lo que os decía anteriormente, aplica a todo tipo de organizaciones. Lo importante de la norma es el campo de aplicación. Como os decía anteriormente, aplica a todo lo que tenga impacto en la seguridad vial. Ahí tienen un ejemplo. Aplica desde una organización como puede ser la Dirección General de Tráfico, como puede ser una empresa de transporte de mercancías peligrosas, como puede ser una empresa de transporte de pasajeros. La norma aplica a todo lo que es el diseño de infraestructuras, el diseño, el mantenimiento, la gestión de autovías, autopistas, carreteras, al mantenimiento de dichas carreteras. Aplica a todo lo que tenga que ver con la gestión de la seguridad vial. Ahora que veo aquí al señor de la policía local, pues el impacto que ellos tienen en la gestión del tráfico local. Aplica a todas las empresas que tienen trabajadores en sus organizaciones. Aplica también a todo lo que es el accidente en itinere y misión. Como veis, sobre todo, la norma lo que aplica es a todo, a todo lo que tiene impacto en la seguridad vial. Por eso la norma, al final, tiene un impacto muy relevante en las cuestiones relacionadas con seguridad vial. Ya digo que uno de los aspectos relevantes de la norma, y luego cuando lo veremos, es el papel que cada organización juega en la seguridad vial, desde el punto de vista de los accidentes. Deciros también que la norma incluye 45 definiciones. Definiciones relacionadas, por una parte, muy relacionadas con los conceptos de seguridad vial, como puede ser el tráfico, la seguridad vial o el incidente. Términos muy relacionados con los sistemas de gestión. Y tengan aquí en cuenta que también a la hora de adoptar la norma como norma UNE, aquí a nivel nacional, por la DGT, que fue quien lideró el tema de la adaptación, pues realmente la traducción de determinados términos en cada país tiene un significado. Una norma, como digo, que tiene 25 requisitos y que tiene 45 definiciones. Los requisitos de la norma y lo que las organizaciones implementan, evalúan internamente, externamente, por organizaciones como AENOR, pues son esos los requisitos. Desde el contexto de la organización, los temas relacionados con política, liderazgo, funciones y responsabilidades, los temas relacionados con los riesgos y oportunidades, factores de desempeño, objetivos, toda la parte de sistemas de coordinación, recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación, información documentada, control operacional y emergencias. Todo el tema relacionado con seguimiento y medición, esto es un sistema de gestión. Todo el tema relacionado con incidentes de tráficos, con la investigación, la auditoría interna, revisión por la dirección, no conformidades y mejoras continuas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de algunos apartados de la norma para que vean ustedes de lo que estamos hablando. La norma, el primer apartado, habla del contexto de la organización, del conocimiento de la organización, de la comprensión de las partes interesadas y expectativas de las partes interesadas, la determinación del alcance y el sistema de gestión. Lo primero que te dice la norma es que la organización, y por la experiencia que estamos teniendo con las organizaciones que ya están trabajando en esto, prácticamente es donde no es que tengan más dificultad, sino que realmente la organización, al identificar su rol, el papel que juega en seguridad vial, muchas veces las organizaciones no tienen claro cuál es su impacto o cuál es el rol que juega. No es el mismo el rol que juega una empresa que se dedica al tema del diseño de carreteras, que una empresa que realice un mantenimiento de sus vehículos con personal propio, con medios propios, que una empresa como la DGT el impacto que tiene en el sistema vial, que la policía o la Guardia Civil de Tráfico, o que una pequeña empresa que tenga diez trabajadores. Yo, a priori, realmente tampoco tengo claro cuál es el impacto que tiene una organización. La norma lo primero que pide es analizar el contexto, que analices, oye, pues desde una empresa que lo que tiene son diez trabajadores que acuden a un polígono industrial a trabajar, o diez comerciales, lo primero que te dice la norma es que analices el contexto. Cuando digo de analizar el contexto, lo que os estoy diciendo es, oye, la gente que viene a tu trabajo, cómo viene en vehículos privados, públicos, qué tiempo dedica a ir y volver al trabajo, tienes comerciales, cuántos kilómetros, por qué vías, por dónde acceden. De eso es lo que estamos hablando. Oye, soy una empresa de transporte de pasajeros, tengo diez autobuses, cuántos kilómetros hacen, cuántos autobuses, bueno, qué rutas utilizan. No es lo mismo hacer el transporte en una comunidad que en otra por las condiciones climatológicas. Pensar aquí en Ávila o pensar en, no sé, yo que soy extremeño, la diferencia es climatológica. Eso es lo que te dice la norma. Lo primero es qué papel juegas tú. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando con la DFT, que están trabajando en implementar el sistema y ellos tienen clarísimo que tienen un papel súper importante. Datos tienen inimaginables, pero realmente lo que tienes que identificar es el papel que tú juegas. ¿Qué impacto tiene pensar en una empresa que tenga en un polígono industrial? Pues no sé, los vehículos que se dedican a la recogida de residuos aquí en Ávila. Oye, ¿tienen un impacto importante? Pues depende. Oye, yo no sé si lo hacen por la noche, por el día, si salen todos los vehículos del polígono, cuando se incorporan los otros y cuando están las mujeres o los maridos llevando a los críos. Eso es realmente lo que te dice la norma, que identifiques el papel que tú juegas, ¿de acuerdo? Tanto externamente como internamente. Ahí os lo dice claramente. Identificar los procesos, actividades asociadas y funciones de la organización que puedan afectar la seguridad vial. Realmente, la norma parte de eso. De una revisión previa por parte de la organización, ver los hábitos que tiene la organización respecto a la seguridad vial. Pensar en una empresa que se dedica a la gestión de la autovía, la autopista. Yo venía de Collado-Villalba ahora mismo. Pensar en la PSI, ¿no? Oye, ¿tienen un impacto importante? Pues yo creo que sí. Desde el mantenimiento de vehículos, que diga desde el mantenimiento de la carretera, desde saber el número de vehículos que pasan diariamente por ahí, si son utilitarios o son vehículos pesados, pues realmente tendrá un análisis de lo que pasa en su autovía. Y tiene un papel muy importante, ¿no? ¿De acuerdo? La norma toca todo lo que tenga que ver con la seguridad vial. Ahí, como dice la norma, en el contexto, pues se puede utilizar desde listas de control, entrevistas, encuestas, un poco para saber cuál es el papel que juzgamos. ¿De acuerdo? Luego, otro tema importante es no solo el papel que juega la organización, sino también sobre las partes interesadas. Oye, yo también tengo un papel muy importante sobre las partes interesadas. Pensaba anteriormente en el caso, pues, por ejemplo, de Fundación Mafre. Oye, pues ellos tienen unos empleados que están expuestos a unos riesgos de seguridad vial, accidentes ni tienen emisión, pero ellos también tienen un impacto sobre las partes interesadas, porque ellos se dedican especialmente a la seguridad vial. Y de lo que cuenten de sus investigaciones y de lo que transmitan a las organizaciones y de las herramientas que ponen a disposición de las partes interesadas, pues también tienen un impacto, ¿no? Porque realmente se dedican a eso. Es importante que la organización tenga en cuenta quiénes son sus partes interesadas. Oye, pues si yo estoy pensando en la DGT, las partes interesadas seremos nosotros. Si pienso en una empresa de autobuses, pues serán los que utilizan el servicio de autobuses. Eso es un poco lo que tiene que pensar la organización. Y los requisitos de las partes interesadas. Oye, yo puedo ser una empresa de transporte que me contratan determinadas compañías y me piden una serie de requisitos. Esos serían otros requisitos. Luego, otro tema importante que te dice la norma es, cuando tengo claro mi contexto y el papel que juego, ¿dónde voy a implementar el sistema? Oye, ¿qué lo implemento? ¿En toda la organización? ¿En una parte? ¿En una fábrica? Realmente eso lo debe analizar la organización. Es decir, oye, ¿dónde implemento el sistema? ¿Dónde quiero que la norma me ayude? ¿Dónde lo voy a llevar a cabo? Muchas veces, cuando vamos a las organizaciones, como dice ahí, el tema de la credibilidad es importante. Oye, pues si tú tienes 100 autobuses que realmente tienen un impacto muy importante en la seguridad vial y tienes 20 personas en Administración, oye, pues realmente el alcance debería ser donde tienes mayor impacto. Realmente, muchas veces, cuando las organizaciones hablan del compromiso en seguridad vial, pues esto es un tema que te permite interpretar. Luego, la norma tiene otro apartado muy enfocado a los temas de liderazgo. Liderazgo, funciones, políticas, roles y responsabilidades. Entonces, está claro que cada organización, depende del contexto que juegue y dependiendo del liderazgo, pues podrá llevar a cabo una serie de acciones y una serie de medidas relacionadas con la seguridad vial. El compromiso de la alta dirección es fundamental para lograr el éxito del sistema. El análisis del sistema y luego cuando veamos las medidas, porque luego vamos a entrar en la parte más técnica, pero realmente cuando vamos a una organización, nosotros lo primero que evaluamos es esto, a través de las políticas y a través de la dirección de la organización, que es la seguridad vial para su organización, porque dependiendo de lo que me diga, tendrá que llevar a cabo las acciones que lleve la organización. No puede ser una organización que me diga que está muy comprometida, que la seguridad vial es súper importante y luego no realice el mantenimiento de los vehículos. ¿De acuerdo? Es la manera de involucrarse por la dirección. La norma nos habla de eso, del contexto, del liderazgo y de las partes interesadas y del alcance del sistema. A partir de ahí, cuando tengo claro yo a qué me voy a dedicar y cuál es mi impacto, la norma habla de una serie de cuestiones que son las más técnicas o las más operativas, que os hablé al principio, que es una norma muy operativa, sobre lo que es la seguridad vial y sobre todo lo que tenemos aquí, cada uno en la cabeza relacionado con seguridad vial, que son las acciones para tratar riesgos y oportunidades, los factores de desempeño y los objetivos. ¿De acuerdo? Esta es una norma. La semana pasada ponía una transparencia anterior, que era una transparencia que decía matar moscas a cañonazos. ¿Por qué? Porque la norma es muy importante, es muy extensa, incluye muchos requisitos, pero la norma es totalmente adaptable a cualquier tipo de organización. Y cuando digo a cualquier tipo de organización, la norma toca a todo, desde temas relacionados con el factor humano, desde temas de planificación de viajes, volumen de tráfico, tipos de vehículos exterior del conductor, tipos de usuarios, temas de resultados, costes humanos, costes en producción externos adicionales, de rehabilitación, todo lo que tiene que ver con el uso de las vías, con el mantenimiento de las vías, cantidad de viajes, programación, nuevas tecnologías, edad de los vehículos, emergencia, mantenimientos viales, todo. La norma te dice todo. Te dice que analices qué factores te pueden afectar. Pensar en lo que os decía anteriormente. Oye, ¿qué contexto juego? ¿Cuáles son mis factores de riesgo? Oye, yo soy una empresa de autobuses y tengo determinado transporte urbano o interurbano. Los factores de riesgo de una línea urbana no son los mismos que una línea interurbana. Pensar en una empresa que realiza el transporte urbano aquí dentro de Ávila o una empresa que haga la línea Ávila-Barcelona. Los riesgos y los factores de riesgo a los que puede estar expuesto un conductor no son los mismos. No es lo mismo estar aquí dando vueltas, con mucho tráfico, subiéndose X pasajeros, cobrando el estrés que tiene esa persona. Es distinto que el que se monta en un autobús, lo pone en automático y se va a Barcelona a 100 por hora. Y el tío irá o el conductor irá pensando en otro tipo de problema. Y no es lo mismo un factor de riesgo salir aquí, por ejemplo, de Ávila, con el suelo nevado en invierno, e irte a Extremadura, que cuando llegas allí la temperatura o el asfalto es distinto. Cuando hablo de factores de riesgo, eso es de lo que estoy hablando. Cuando hablo de factores de riesgo es que la ruta que yo hago es la que más tráfico tiene. La ruta que hago es aquella que tiene un punto negro. El factor de riesgo es que cuando hago el mantenimiento de la carretera no lo hago con el alquitrán que debería poner que tenga más adherencia para los vehículos. La empresa debe analizar qué factores de riesgo tiene. La norma toca todo, desde temas relacionados con alcohol, drogas, velocidades, planificación de viajes. Es decir, toda la parte que he comentado Julio, es decir, la norma no entra en la parte técnica del vehículo, pero sí que entra en la selección que debe hacer la empresa. Eso, por ejemplo, nosotros en Enor tenemos un curso de experto en seguridad fidel que colabora con nosotros CEPIMAT y una de las cuestiones o de las jornadas más interesantes fue la del vehículo, la que nos dio Enrique Zapico, de lo que puede hacer una compañía a la hora de seleccionar el vehículo. Pensar en una empresa que tiene vehículos de renting, lo que hablaba Julio, de las medidas de seguridad. Eso es 100% inamovible porque la empresa tiene todas las posibilidades de incorporar los mejores sistemas a la hora de seleccionar los vehículos. Pensar en organizaciones como puede ser una compañía de transporte. Una de las organizaciones que ya ha evaluado su sistema y como es público se puede decir, tipo Alsa, daros cuenta, tienen 2.000 vehículos. La selección del vehículo, de un vehículo que el precio medio son 300.000 euros, lo que puede hacer o lo que no puede hacer es a la hora de incorporar el vehículo. Toda la parte de mantenimiento de vehículos. Daros cuenta del mantenimiento de un vehículo que se haga regularmente y periódicamente. No es lo mismo que una compañía que no lo haga. El mantenimiento, la duración del vehículo, a la hora de traspasar el vehículo a otra compañía o venderlo a otras compañías, no es lo mismo tener un vehículo bien mantenido desde el punto de vista de seguridad y otras cuestiones que no tenerlo. La norma toca todo aquello que tiene relacionado con la seguridad vial, con el factor humano. ¿Sabéis que prácticamente, según dicen las estadísticas, entre el 70 y el 80% de los accidentes tienen que ver con el factor humano? La norma toca todo eso. La selección de un conductor, el tema de la competencia del conductor, la evaluación de la competencia que decíamos anteriormente. Oye, ¿es suficiente en tu compañía que una persona profesional del transporte únicamente con un carnet sea válido para conducir? Pues ya depende de la compañía, ¿no? Pero realmente ya digo que este aspecto, el tema del factor, los factores de riesgo, es realmente lo que le permite a una organización tomar medidas para mejorar en seguridad vial. Entonces, hay varios aspectos. El tema del contexto, qué papel juego, cuáles son mis partes interesadas, ver los factores de riesgo y ver las oportunidades. Y a partir de ahí, pues la organización lo que se debe poner es establecer objetivos, objetivos de mejora, de mejorar, para reducir lo que decíamos anteriormente. Los accidentes, los costes, las medidas, el mantenimiento, la rehabilitación de una persona que puede haber tenido un accidente. Los objetivos es el enfoque del sistema, factores, oportunidades y objetivos. La organización establece objetivos, planifica y los lleva a cabo. ¿De acuerdo? A partir de ahí, la organización, como cualquier sistema de gestión, lo que hace es incorporar estos factores y estos objetivos al sistema. Al sistema a través de determinadas herramientas, como puede ser la coordinación, coordinación interna, externa, con el taller de mantenimiento, con mis trabajadores, con las partes interesadas, la coordinación, la comunicación, la comunicación con los usuarios, la comunicación con mis propios trabajadores, como decía anteriormente, con otras empresas que trabajen en el sector, la toma de conciencia, la competencia, los recursos y la información documentada. Estos serían ya aspectos más relacionados con la parte de sistemas de gestión. Y dentro de la parte de sistemas de gestión y de la parte de implementación y operación, pues dos aspectos relevantes también. Uno es el control operacional y otro son las emergencias. El control operacional, pues todo aquello que tiene que ver con los procesos de la organización, desde el mantenimiento de un vehículo, desde la supervisión de un conductor, desde el mantenimiento de una carretera y lo tengo subcontratado, son todas aquellas acciones que me van a permitir controlar aquellos factores de riesgo y aquellas oportunidades que había visto donde puedo mejorar. Eso sería realmente el control operacional. Aquí incluiríamos todo lo que tiene que ver con un mantenimiento de un vehículo. Entraríamos con todo el control del factor humano. Entraríamos a ver con el control, desde cómo realizas tú el control del tráfico en una vía, de cómo realizas el control de las condiciones climatológicas, de cómo controlas, por ejemplo, el tema del alcohol, las drogas o otro tipo de sustancias en tu organización. Todo eso debe ser controlado por la organización. Y un tema muy relevante es toda la parte de emergencia. La norma también toca todo lo que tiene que ver con emergencias, cómo reacciona la organización ante las muertes, las heridas graves y debe la organización mantener de manera periódica una serie de actuaciones para ver que todo aquello que tiene que ver con las emergencias realmente es operativo y debe ensayar esas operaciones. ¿De acuerdo? Luego, otro tema importante de la norma y como cualquier sistema de gestión es la parte del seguimiento y medición. Tenía una serie de acciones, tenía una serie de riesgos, tenía una serie de objetivos, realizo una serie de controles, quería cumplir una serie de objetivos, oye, quería reducir el 10% los golpes en la compañía de vehículos, quería reducir el 10% los accidentes en itines. A partir de ahí, la organización tendrá que ir haciendo un seguimiento de aquellas acciones que ha ido programando, las está cumpliendo, o si no las está cumpliendo, cómo reprograma para llevarlas a cabo. ¿De acuerdo? Como dice ahí, otro de los aspectos relevantes, y ya digo que hoy en día y muchos de los foros donde se está moviendo la norma es dentro del campo de la seguridad vial laboral, yo siempre digo que la investigación de accidentes de tráfico difiere bastante de lo que puede ser una investigación de un accidente laboral. El otro día, en otra jornada que estuvimos, gente del público preguntaba oye, ¿y realmente quién imparte cursos relacionados con investigación de accidentes de tráfico? Porque realmente el prevencionista suele utilizar siempre el árbol de causas, cuestiones que realmente no llegan a dar respuesta a este tipo de problemas. La investigación de incidentes es súper relevante en este campo, es totalmente distinta, la competencia de quien la lleve a cabo debe ser distinta y debe tener una competencia asociada al tipo de incidentes que se investigan, y los resultados de las investigaciones de tráfico y otros incidentes deben dar una información muy relevante a la organización. Yo voy a poner luego un ejemplo de algunos resultados de algunas compañías de transporte que hablaban de que me comentaban que tenían 800 golpes de chapa, no habían investigado ninguno, porque realmente nunca era culpa del conductor, por lo menos eso era lo que decían. Yo creo que con una mínima investigación del incidente, daros cuenta desde el punto de vista de las acciones que podrían haber tomado, o desde el punto de vista económico únicamente, ¿de acuerdo? Bueno, el sistema termina con una serie de aspectos muy relevantes, hablábamos del liderazgo, de la dirección y el sistema termina con la revisión de la dirección. Oye, la dirección está muy implicada, mantiene unos objetivos, establece unos objetivos y la organización será la que tenga que ir evaluando si el sistema va dando resultados, ¿de acuerdo? Esto, como cualquier sistema de gestión, pues tiene una serie de aspectos relacionados con la mejora continua y estos serían los aspectos con los que termina la norma, ¿de acuerdo? Yo solo daros algunos datos. La norma es una norma, yo creo, súper potente. Además, así está siendo a nivel mundial y los resultados ya ponen de manifiesto para qué valen, ¿de acuerdo? Ahí tienen algunos datos de lo que van opinando aquellas personas que conocen la norma y trabajan con ellas. Por ejemplo, la compañía Interbus decía que desde la implantación y certificación de la norma la reducción media de accidentes se ha situado en un 16%. Ya digo que ese 16% representan 200 golpes. Otra norma que participó en la jornada que tuvimos en Valencia, que era una organización inglesa que había implementado el sistema, decía que desde la implantación de la certificación había reducido un 20% los golpes, pese al incremento de la flota. Daros cuenta de lo que estamos hablando. Temas más relacionados con otras cuestiones de liderazgo. Implantar la norma 39.001 es comprometerse con la seguridad vial. O igual, aquí preguntábamos también en AENOR cómo puede ayudar la norma y es lo que os decía al principio. Esta norma va a ayudar mucho porque hasta ahora las organizaciones han trabajado de forma intuitiva y quizás algo desordenada. La norma lo que viene es a poner orden. Ese análisis del contexto da una información importantísima en la organización. También daros una serie de datos. El otro día, preparando la presentación y viendo que hacía un año que se presentaba la norma a nivel mundial, al final estuve analizando también informes o artículos que se publicaban. Este es un artículo de la revista Isofocus en el que se preguntaban qué conclusiones se pueden sacar un año después de su publicación. Es más, yo yendo por muchas jornadas por España todavía me doy cuenta que hay muchos sectores que no conocen ni que ha aparecido la norma y realmente en muchos países está pasando esto. Yo a lo mejor estoy muy habituado a estar todos los días en jornadas y cuando me llaman pues ya dicen bueno, otra vez Iso 39.001. Pero daros cuenta aquí hay algunos datos de algunos países. Suecia, comprometidos con las normas. Este es el titular que hacían. 41 organizaciones certificadas que habían evaluado el sistema y en el 2014 esperaban llegar a 100. Francia decía que la norma iba a permitir fomentar la participación activa. En Reino Unido, haciendo de la carretera un lugar más segura. Nueva Zelanda, norma, aprueba. España, una ráfaga de emoción, que es un poco lo que os decía, la evolución que está teniendo la norma. Sudáfrica, ganando cuota de mercado. Se prevé que alrededor de 72 flotas de transporte, que representan alrededor de 4.600 caminos y autobuses, sean certificadas. Noruega, recién lanzada. O Malasia, avanzando con rapidez. Ya os digo que es el lenguaje que hay a nivel mundial para entendernos en las cuestiones que tienen que ver con seguridad vial. Aquí tienen una serie de datos y de opiniones de países. Y para terminar, ya termino, la norma, ya digo, es una norma que lo que trata es eso, de eliminar y reducir riesgos. Es una norma muy relevante y que va a tener y que está teniendo un papel muy importante en todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad vial. Una norma que trata de incrementar la seguridad vial, reducir los accidentes de tráfico, ayudar a las organizaciones también a reducir sus accidentes en itiner y misión. Que tiene un impacto muy importante en la seguridad vial, que ayuda a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y el impacto que tienen en la seguridad vial. También es importante que la norma, para aquellos que se dedican profesionalmente a los temas relacionados con seguridad vial, le va a permitir acceder a determinadas licitaciones, concursos públicos o acceder a determinadas cuestiones como podría ser el bonus. Mejora la imagen de la empresa y ayuda a mejorar las cuestiones relacionadas con la responsabilidad social de la compañía. Y por mi parte, nada más, dar nuevamente las gracias a la organización y a todos ustedes por su asistencia. Gracias. Bueno, Agustín, impresionante porque, te tengo que decir lo mismo que a Julio, os habéis marcado, se nota que sois ya profesionales en esto de dar charlas, porque tenéis medido vuestros tiempos y vuestras presentaciones, yo diría que al segundo. Ha sido una presentación muy interesante. Yo me voy a permitir, antes de que te vayas, porque yo es que tengo la facilidad de decir burradas, entonces necesito que tú digas, ¿a dónde vas? Pero viendo que tenemos hoy como asistentes a personas jóvenes que están ahí atrás y que normalmente las personas tan jóvenes suelen ser personas antinorma, me voy a permitir un poco el decirles una norma de estas tan amplia, no es un libro así de gordo en el que nos dicen lo que tenemos que hacer, sino realmente de lo que estamos hablando, de lo que Agustín está hablando, es que a cada entidad, a cada uno de los actores que se han mencionado ahí, empresas, organizaciones, etcétera, etcétera, la norma lo que le da son las herramientas para hacer lo que cree conveniente para llegar a un fin, en este caso, en el de esta norma, mejorar la seguridad vial. Llegando al ejemplo, que ahí es donde me tienes que cortar, porque lo mismo me pasó, si somos un grupo de amigos y lo que queremos es salir de juerga los jueves y los sábados, como Dios manda, pero no tener accidentes, pues a lo mejor lo que tenemos o una de las cosas donde nos puede ayudar la norma y decir, bueno, ¿y esto cómo se consigue? Pues lo pensamos y dijimos, hombre, pues está claro que el que bebe no conduce, el que conduce no bebe, hay que organizar a lo mejor un transporte de alguien que nos traiga de aquí para allá o hay que hacer cosas que nos permitan no ponernos en peligro por la diversión que estamos llevando. Bueno, pues eso, la norma, lo que te va a ayudar es a ponerlo, tus propias reglas, para decir, bueno, hay que acordarse de que hay que llamar al padre de fulanito, que es el que siempre nos viene a recordar, pero tenemos que estar seguros de que ha dormido convenientemente y a las cinco de la mañana está en condiciones de venirnos a buscar, etc. Es una locura lo que os estoy diciendo, pero quería comentároslo porque no quiero que os llevéis la impresión de que esto es alguien que se ha sentado ahí y nos va a atenazar a todos con normas, sino que es, como nosotros vemos que nos vamos a proteger o a mejorar lo que queremos hacer, la norma lo que hace es decirnos, bueno, pues lo deberíais hacer de esta forma, lo deberíais fijar, deberíais establecer estos controles para que os funcione bien. Y aquí, por favor, necesito corrección. El ejemplo es una locura. Si nos llamaran a Enor alguien diciendo que unos amigos van a llamarnos para utilizar la norma, sería genial. La norma es eso, la norma es una herramienta, pensar en una especificación técnica, en un manual que da una serie de pautas y te dice, oye, yo quiero mejorar en seguridad vial en este campo, ¿por dónde empiezo? Es cómo construir la casa. El ABC da una serie de elementos, una serie de ayudas que permiten a las organizaciones hablar en el mismo idioma. Cada uno trabaja la seguridad vial de una manera y la norma lo que te permite es establecir una serie de pautas, como cualquier norma que hay publicada por cualquier organismo de normalización. Y realmente es lo que os decía, yo suelo dar bastantes clases en másters y hablo de la normalización. Si entráis en la web de AENOR yo creo que queda muy claro lo que son las normas y el amplio abanico de cosas normalizadas. Es más, si pensaréis en vuestra casa, como os decía anteriormente, la tarjeta, todo hay una norma detrás, porque realmente es el idioma. No penséis, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando salgáis a trabajar en las empresas, este lenguaje es el que se utiliza. Los sistemas de calidad, de medioambiente, de seguridad, y todo el mundo lo conoce. Y yo siempre digo lo mismo, queráis o no queráis, el que se quiera incorporar al mercado laboral, esto se lo va a encontrar. Y son ayudas y las organizaciones trabajan con estos idiomas y realmente cada organización utiliza la norma que mejor le viene. Oye, pues yo lo que quiero es la satisfacción del cliente, pues la ISO 9000, temas medioambientales, en el foro que hay es la ISO 39001. Ya digo que es una norma, sobre todo, súper avalada y súper respaldada por organizaciones muy relevantes en este campo y que se está trabajando a nivel nacional muy fuerte y como una oportunidad de seguir mejorando esas gráficas que teníamos a nivel nacional.